Y mucha atención porque a partir de este lunes a las 9 de la noche se presentará un cambio vial en la calle 44 San Juan con motivo de la ejecución de las obras en la etapa 1B de Parques del Río que ya presenta un avance superior al 46% de construcción. La oreja que conecta la calle San Juan con la avenida regional hacia el norte estará cerrada de manera indefinida. Como alternativa para quienes conduzcan por San Juan en sentido occidente-oriente la Secretaría de Movilidad de Medellín habilitará una nueva intercepción semafórica en San Juan a la altura de la carrera 61A. La inversión para la construcción de esta etapa 1B de Parques del Río es superior a los 260 mil millones de pesos y una vez esté terminada se generarán 40 mil metros cuadrados de espacio público para el disfrute de la ciudadanía.